bueno muy bien vamos a empezar con esta transmisión estoy aquí acomodando una plequita denme un segundito voy a tratar de ajustar esta plequita un poquito y lo que vamos a hacer es un enlace con mis alumnos de sala de audio y vamos a usar esta herramienta que hemos estado usando toda esta semana para hacer las clases virtuales o para dar las clases virtuales entonces quiero quiero que vean también esta fabulosísima herramienta voy a mostrarles cómo entrar aquí al zoom y un segundito vamos a quitar esta plequita tengo aquí mi pantalla y muy arriba tengo un simbolito de zoom y equipo decirle start meeting with vídeo aquí ya me están viendo ustedes en la pantalla y aquí abajo bueno en lo que esto se conecta por aquí abajo tengo todo un aquí tengo tengo todo un menú de de cosas y se fijan que aquí tengo este micrófono yo lo puedo apagar esto probablemente no lo paga para ustedes en la transmisión sólo lo paga para los que se van a conectar aquí sólo tengo una persona en la reunión y aquí le doy clic en invite y aquí me aparecen algunos datos aparece un número aquí arriba y una contraseña si me da flojera apuntar todo esto puedo decirle copy invitation y tengo por aquí abierto otro chat en el whatsapp entonces justo aquí en el whatsapp voy a pegar esto para qué todos se puedan conectar y ahorita les voy a pasar o los que se quieran conectar les voy a pasar también los datos para que podamos enlazarnos entonces vamos a ver ahorita que se conecten arturo luis alfredo luis y este perdón diego hoy no sé no se va a poder conectar pero pues vamos a ver ya les mandé ahí la contraseña y vamos a esperar tantito por ejemplo las cosas que se pueden hacer ahí está luis luis ya estás conectado ya ya estás conectado ahí verdad así es ya estamos al aire y estaba explicando cómo abrir una reunión virtual con zoom y les quería mostrar también ahorita que si le doy stop vídeo en este botoncito aquí ahorita luis sólo va a ver el loguito de ideas al aire que es el que yo estoy usando para es como mi fondo de pantalla digamos del usuario y digo para fines prácticos aunque en sala de audio hemos estado usando la cuenta corporativa sala de audio quiero aclarar que esta es la cuenta personal estamos limitados a 40 minutos también ya está arturo conectándose qué onda qué onda arturo a los hermanos yo bien placoso entonces aquí en la pantalla pueden ver más o menos cómo se ve lo que yo tengo tengo generalmente quien esté hablando en primer plano es el que aparece en la pantalla o yo aquí puedo seleccionar quién quiere quién quiere estar en primer plano alfredo también ya se está conectando entonces ya estamos prácticamente armadísimos no perfecto listo si alguien de los que nos está viendo se quiere unir a esta experiencia de zoom es muy fácil únicamente tienen que descargar la aplicación de zoom z o m punto u s casi todo mundo ya la conoce ya la usa y les podemos dar el id del meeting es el tres cero siete tres veintinueve cero sesenta y uno es más tal vez aquí puedo hacer un overlay con estos datos pero mientras platiquen un poquito cómo ha sido su experiencia en sala de audio estos estos últimos días es algo extraño la verdad es que me acostumbré mucho a la interacción vaya personal de la escuela así y pues no sé si así está padre pero tal vez porque yo también soy muy acostumbrado a tomar clases presenciales si hay cosas como que me gustaría estar ahí sobre todo en clases prácticas que son como como en clases de este de producción de pro tools o de entrenamiento auditivo que son algo de estar ahí justamente ahora es también sí 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 es algo extraño es extraño sí porque como dice luis creo que todos nosotros estamos acostumbrados a tomar clases presenciales pues vaya si nos tocó crecer pero de cierta manera como que es chido y no a la vez estamos como experimentando esto que es algo nuevo que creo que es el futuro se me hace un poco extraño porque pues a la vez me gusta estar el ambiente de escuela sentir ese ambiente de escuela y de por sí el ambiente en sala es un ambiente muy agradable la verdad pensé que ibas a decir que es un ambiente muy denso y esas cosas no solo los fines de mes pura bandita pesada sí no pero eso está chido pero a mí la verdad no me gusta hay un comentario hay un comentario de álex mendoza que ya veremos qué onda tomar mezcla 5.1 en línea sí estoy totalmente de acuerdo esto sería muy hardcore o sea por ejemplo viendo lo de la escuela o sea ver las prácticas o el tema de las consolas algo que tienes que ver o literalmente físicamente para ver por lo menos a mí sí me da como de pues me quita toda la emoción o son ganas que a veces si no lo practico no lo voy a llegar a entender al 100% eso es cierto eso es muy cierto que no o sea la práctica pues sigue es como más presencial y sí sí tiene su chiste sí es perdón es también zoom ya lo había usado antes en la prepa y igual y de hecho creo que desde ahí me empezó a dar más flojera zoom porque fue como de era un poquito obligado era como la la obligación o la responsabilidad de estar metido lo que pasa que fue cuando estuvo el temblor no nos dejaron ir a la escuela porque se cayó un edificio muy cerca uy y este entonces tuvimos que usar zoom y yo creo que fue una semana y media más o menos y pues no no era lo mismo igual no ponías mucha atención te obligaron a usar la cámara sí o sí y yo recuerdo ver varios este durmiéndose en la mera clase y era muy chistoso nada estabas viendo tomándole foto al güey que estaba durmiendo y mientras le ponía su filtro o algo así me preguntan que de qué cuatri son para que expliquen un poquito qué cuatri tendrá este Alex Mendoza somos de tercero está raro exacto es una larga historia es un cuatri acelerado de hecho Tomás fue partidario un tal Tomás un tal Tomás propuso esa idea la verdad un poco macabra pero hasta cierto punto nos retamos eso sí fue un reto muy grande recuerdo que porque fue un reto muy grande a ver platiquen ay sí ese cuate lo que pasa es que es un grupo pequeño prácticamente éramos éramos nueve se salieron dos nos quedamos con siete no con seis creo y de luego llegó Ricardo y ahí fue o sea debido al poco número de alumnos fue que se les ocurrió la maravillosa idea de adelantarnos un cuatri condensar lo de un cuatri lo tuvieron que condensar en dos cuatris dos cuatris y el plan es que para quinto ya estén más o menos los dos al mismo nivel ¿no? exacto sí y pues ahora tenemos esto llamado yo creo yo creo que también eso tuvo que influir mucho de que me gustara también estar en la escuela porque me acostumbré justo a estar de ocho de la mañana a siete hay veces una vez me acuerdo que salimos hasta las diez por un trabajo que tuvimos que hacer también estuvo divertido pero sí estuvo un poco estresante porque aparte al otro día teníamos que entrar otra vez a las ocho todavía hacer tareas y entonces yo creo que ahí también tuvo mucho que ver que le agarrara cariño a la escuela el poder estar usando las compus estar ahí estando en el estudio estar viendo también los proyectos de los otros grados más adelante yo también veía que era lo que hacían y como que me motivaba más también a querer seguir para poder hacer lo que estaban haciendo los de quinto los de sexto los de octavo noveno un semestre muy retador la verdad un cuatrimestre muy retador y sí tienen toda la razón en cuanto a que la interacción personal tiene mucho que ver ahí es importantísimo que sí se de alguna forma se vean se platiquen hagan trabajos en equipo y dice aquí que que sí se ven los sueños frescos y quieren estar en sala pero estaría padre Alex si tienes chance estaría padre que te integres también a la plática si tienes chance de hacerlo pues que te integres aquí al zoom aquí en la pantalla estamos poniendo el código del meeting y también el password por si alguien se anima pues estaría padre también ver tu punto de vista yo creo que sí está padre que en tercero o cuarto todavía tengan esta ilusión de la escuela y demás y justamente en cuarto es cuando a veces flaquea un poquito el ánimo el asunto exacto dice 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 Moctezuma que aún recuerda cuando tenía esos sueños sí yo también también fui de su edad algún día está padre que no los vamos a cumplir fíjense que yo creo que ustedes tienen me están retando perros yo creo que justo la generación de ustedes tiene eso diferente es una podría decir que es una generación muy gregaria siempre andan juntos siempre andan haciendo las cosas pues sí como entre dos bandos pero aún así son son un grupo bastante unido y pues sí todavía tal vez son un poquito más ilusos que los otros no lo sé un poco estamos gateando apenas o sea yo creo que es parte de también como ir descubriendo y poco a poco ir subiendo vaya de ese nivel que la verdad aunque parezca que va acelerado si he aprendido bastantes cosas y me han volado la cabeza en clases de Orlando en clases de producción en Pro Tools es como bueno tú estuviste el sabatino antes entonces tuviste una ventaja de que ya habías conocido algunas cosas antes de entrar a la licenciatura o a la ingeniería y eso te hizo decidir pues optar por quedarte en la ingeniería sí exacto aparte yo sentía que tenía como muchos huecos porque o sea en sabatino muchas veces va gente que ya se dedica en audio ya tiene como cierta noción y yo real nunca había tenido nociones de nada en cuanto a audio solamente como en música pero nada más así es esto de la pesca del charal amigos bueno hoy tenemos tenemos aquí una latencia importante porque estamos haciendo algo raro estamos transmitiendo con e-cam y estamos cachando la señal de mi pantalla para transmitirla en e-cam hacia el facebook es algo medio complejo ya saben que a mí me gustan estos retos complejos pero está funcionando y hasta ahora la conexión ha sido muy estable entonces digamos si extrañan la interacción personal pero que ventajas le ven a la interacción a esta interacción virtual quitándole el rollo que es obligado y todo este asunto hay algo positivo de esto han encontrado algo positivo esta semana con los yo si la verdad he visto que en mi casa bueno pero si al menos en mi caso pues yo si me he sentido más productivo porque como estoy aquí en mi casa pues puedo comer bien me dice un amigo cuando le dije que me iba a venir por acá me dice ay por fin ya vas a comer calientito otra vez calientito ya comiste tres veces al día pues tengo el gimnasio prácticamente aquí saliendo de mi casa aquí enfrente entonces puedo ir venir estar entre descansos y todo eso eso es creo que la gran ventaja del hecho de que estemos tomando clases desde aquí pues podemos utilizar más tiempo que en sala cuando por decir teníamos horas muertas si con todo lo que es el traslado de un lugar a otro todo eso implica muchas cosas te ahorras mucho tiempo hasta cierto punto esa es una gran ventaja que yo vería de esto de tomar clases en línea hace rato vean otra yo encontré un bug en mi rutina porque me acostumbré a pararme temprano entonces este o sea por más que quiero intentar dormir si trato de dormir pero nada más como cinco minutos más y ya no puedo ¿en serio? de verdad sí 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 entonces me despierto ¿qué onda? ¿cómo estás? ¿qué onda Alex? ahorita lo tenemos un invitado tenemos un invitado y aparte locutor y toda la cosa ¿cómo estás Alejandro? ¿cómo estás Alejandro? a ver no te escuchamos ir a lo nada más ajustes técnicos yo también voy a empezar a hacer el Farolation espérenme tantito me voy a cambiar a sala de audio ok voy a cambiarme el salón 305 de sala de audio ya estamos ahí en el salón 305 ¿por qué no se me ocurrió eso? oye sí ya tenemos ¿les cargamos una foto de ahí? sí es más miren me puedo cambiar también voy a tomar una foto de la mesa de ping pong de la escuela es más así me paso al salón 304 para hacer el ambiente en la escuela exacto y también podemos estar aquí en el green screen y lo que les quería mostrar aparte de esto es que si tienes más de una cámara conectada también puedes poner aquí una camarita una webcam para que vean mira esa belleza configuración entonces bueno son cosas interesantes ahí tenemos a Alejandro pero no lo escuchamos todavía yo creo que está haciendo ajustes aún sí seguramente está haciendo ajustes está moviendo cosas yo también voy a hacer unos ajustitos aquí bueno creo que mientras sigan platicando voy a desaparecer de esta cámara o sea lo que iba con lo de mi rutina era de que me dio tiempo de hacerme desayunar bañarme tranquilamente incluso llegar ya desayunado a las clases y pues ya o sea prácticamente me acostumbré por el pequeño cuatri que tuvimos el pasado que estuvo intenso entonces ahí ahí fue como la la rutina que se me quedó clavada en mi cabeza sí pues es lo que te digo encuentras espacios de tiempo que no creías que estuvieran ahí hasta que no te das cuenta o no los ocupas ahí es cuando te das cuenta realmente a mí también me pasó eso de que digo en sala es ya terminaste la clase es como el ambiente a ver salgan alumnos del salón entren un nuevo grupo y aquí es ching tengo que poner la clave del zoom o sea yo como haciendo me menso unos 5 o 10 minutitos para la siguiente clase y ching tengo que poner el código de zoom era así como pues no era no era intuitivo no creo que creo que ya está listo mira nomás que audifono son los son los son los son los bayern 770 o los 990 a lo mejor los 770 qué tal platícanos un poquito cómo son esos audífonos chidos a mí me gusta yo difiero de lo que dice rodrigo sí ves que él es muy muy partidario de los sennheiser hd los hd25 pero a mí no me gustan se me hacen muy incómodos sí sí a mí me gustan mucho estos pero son muy muy calientes o sea como que te hace que te sude mucho la oreja y son un poquito más abiertos son muy tienen tienen muy buen equilibrio sonoro estos estos audifonitos pero qué padre y qué padre que difieras también de rodrigo eso está súper cool nos llegó el otro de un comentario de españa diciendo que el review de la l8 estuvo padre que les gustó que les sirve mucho para tomar una decisión y también el que no tengamos la razón está muy cool o sea no necesariamente tenemos que tener la razón para decir qué opinamos de un producto no no sí está chido entonces a ver sí pero a mí me laten me laten un poquito más estos me gustaría poner sobre la mesa este tema de ingenuidad o no ingenuidad o sea si se les ha pasado la ingenuidad a ustedes alex y ustedes chavos qué opinan un montón de veces sí 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 claro he sido víctima de ella y ya cuando lo tienes en las manos no es tan cool como lo imaginé o como lo pintan o sea te refieres a cómo vamos pasando como nuestro estado de ánimo después de un tiempo en la carrera sí o sea al principio todo está muy padre y todo el mundo le echa ganas y hace un esfuerzo extra y luego en cuarto en particularmente en cuarto yo he visto como el bajón de que pues faltan a clases ya no hacen tareas y demás déjeme silenciar aquí el sí sí no es que al principio como que entramos todos con muchas ilusiones y muchas ganas de hacer un buen de cosas pero ya después se van acomodando como que todos los planes que vas teniendo y ya vas teniendo más los pies sobre la tierra pero este y también de que vamos perdiendo a muchos en el camino o sea muchos se van quedando ya en cuatrimestres este si pasan al cuatrimestres reprueban o tienen que repetir una materia o algunos de planos se van o gente como Luis pasa de sabatino a la ingeniería otros se van al sabatino de la ingeniería entonces sí son cambios ahí interesantes sí y muchos entran así como que con un un sentimiento mucho de de artista y de que lo sé hasta que conocen a Marquitos qué pasó producir está chido también que vayas viendo la la realidad ante cierto punto exacto ya depende de cada quien cómo se lo toma y está chido porque también ahí deciden qué hacer ¿no? sí personalmente eso es algo que a mí me gusta mucho de sala de audio que ellos sí como que se encargan un poco de hey chavitos bajen de la nube en la que están y pon los pies sobre la tierra te hacen darte una perspectiva real sobre cómo es la industria que es efímera y es muy cruel con todos y pues eso es chido bueno al menos a mí me gustó si recuerdo esa pequeña plática que nos dio Marco Santana el primer día que tuvimos clase de introducción al estudio que a ver les voy a platicar mi versión de la historia ¿no? y así se sigue él esa plática es muy buena es indispensable creo yo creo que sí 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 claro justo para aterrizar como lo dije antes ¿qué quieres? ¿no? si de verdad quieres estar aquí o de verdad es la idea que tienes de sala ¿no? porque muchos entran justo pensando en música tal vez que fue mi caso todos creo todos muchos entran entran creyendo que es una escuela de música incluso a mí una vez me pasó que estaba afuera poniendo el parquímetro y llegó una señora con un chavo y me dijo disculpa ¿qué es la escuela de música? y yo así como de ¿qué le digo? dice que no dice Carlos Borras que a veces la idea del audio es muy romantizada y sí demasiado con otras escuelas que intentan combinar el audio con la música o sea sí creo que o sea sí está la idea de audio con música porque vaya pues es audio pero muchas veces se olviden de la parte técnica y esa vez lo tiene muy presente fíjense que a mí me ha pasado eso como maestro en primero, segundo y tercero todo el mundo está con la con esta no sé cómo llamarle como esta actitud de que oh todo es nuevo y no sabía nada de esto y no soy nadie los maestros son geniales en cuarto empieza a ver este fenómeno de los maestros somos idiotas no me pueden enseñar nada yo ya lo sé todo y en cuarto y quinto sucede un poquito este fenómeno también es el momento en donde ya escoges la carrera a la que quieres ir si a sonorización o a producción musical y por ahí de séptimo octavo es cuando ocasionalmente hay otra vez este por un lado admiración por algunos maestros y por otro lado cuestionamiento hacia los maestros que está súper cool desde este lado de la barrera que gente como Alex por ejemplo nos cuestione y nos diga sabes que esto no es así porque tal y tal y tal y lo dice con una opinión más informada cosa que me da gusto cuando sucede y ya no es la arrogancia que tienen en a veces tercero, cuarto, quinto que a veces ya más fundamentada más fundamentada y es muy padre ver ese crecimiento y no te digo nada en octavo y noveno pues ya cambia todo eso ya más profesionales todos exacto ya cuando salen de la carrera es cuando cuando se dan cuenta que no saben nada pero es otro tema este Alejandro ¿de qué cuatri eres hermano? yo de octavo oye casi más para allá que para acá ¿en qué está sonorización o producción? no estoy en post órale qué chido y por qué elegiste postproducción ya o sea tú decidiste desde que o sea desde que comenzaste sala ya tenías esa idea o cambiaste de idea o cómo era tu perspectiva de inicio de hecho yo empecé ahora sí que desde el principio sabía que iba para post y este y da la cuestión de que muchos empezaron con la idea de que era una escuela de música y precisamente por eso lo digo porque soy yo creo que el menos músico de la escuela o sea realmente no soy músico para nada y este pero me llamaba mucho la atención todo el proceso que se hacía para las películas para los programas de televisión y todo eso entonces este pues sí esa fue mi idea y de hecho me vino muy bien todo este cambio de que las de que las ingenierías se separaron porque al principio era nada más una sola carrera para todos o sea de audio profesional y si hay materias que la neta sí le hubiera sufrido mucho y que digo respeto mucho a los a los que van en refuerzo sonoro y que quieren ser jalancables no no sé pero saludos no soy para mí si me entiendes o sea no es como que no hay algunas materias que realmente me llevan mucho la atención de producción musical pues digo no vamos tan diferente no llevamos muchas materias como que muy diferentes pero este pero está chido te digo ahora sí que yo me hallé y yo encontré lo que quería en postproducción o sea es es todo lo que yo había había buscado y a la fecha pues sí no me arrepiento de haberla tomado o sea va más o menos con lo que con lo que busco a mí por ejemplo yo también lo que hago es locución y yo iba de hecho empecé por eso porque hacía locución iba a algunos estudios y veía lo que hacían los ingenieros y yo decía es que a mí me gusta también lo que está haciendo ese tipo o sea sabes o sea lo que está te entienden ese aspecto de hecho acaba de llegar un comentario de David Rolán es él es él es mi compita de locutor el locutor y yo creo que a Fermín le dolió o sea ya te estás dando cuenta que te están ubicando también y eso está yo creo que ya es una ventaja al menos por algo se comienza creo que ya diste el paso sí 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 te digo y entonces ahorita me ha servido mucho también para ahora sí que para entenderme con con los que sí ya son ingenieros con los que sí trabajan ya chido en la industria y con los que me llego a topar y que también yo les puedo hacer el trabajo más fácil o sea que yo a lo mejor desde este lado del micrófono o sea oye sabes que me puedes mandar más envío oye sabes y no pedir tonterías si me entiendes o no el tener lenguaje ¿no? les manda saludos Erick Borrego por ahí les manda saludos Erick Borrego el Luisitz y el Pueblitz Erickcito ¿cómo estás? Erick Sitz sí pero te digo sí está está chido ahora sí que sí les va a gustar no sé de ustedes a qué ahora sí que a qué especialidad vayan pero chido yo creo que a Fermín le dolió lo de Jalacables pero ese güey es el más cargabafle de toda la escuela es un personaje ese güey tiene mucho se la pasa diciendo que bueno o sea no es porque marro ni nada esto es extraoficial vamos a molestarlo un poquito pero yo la verdad es que sí lo admiro es alguien que ya tiene bastante experiencia práctica pero no se cansa de demostrarte que sabe más que tú y eso también está padre ahorita ya está padre porque ya te reta en un ambiente un poquito más profesional al principio era muy desafiante para algunos de los maestros qué chido y sí pero él está súper peleado con ProTool o sea él sí dice que se limpia el Q con ProTool está bien el tener otras es como si yo dijera es que todos los audífonos tienen que ser estos de Sennheiser o tienen que ser los H de 25 y Fuchi los ATH no es cierto o sea cada quien tiene preferencias diferentes y tal vez ojalá algún día nos muestre que sí efectivamente ProTools no era lo que él ha visto en la industria él trabaja mucho en vivo trabaja con Alejandra Alejandra Guzmán y otros cantantes entonces sí tiene experiencia y está padre traer esa experiencia a la escuela lo que a veces no está muy bien es el querer demostrar a los maestros que están mal y y también está bien porque no tenemos no somos necesariamente la autoridad en todo el tiempo y creo yo que se vale que los alumnos también nos desafíen en ese sentido yo siempre he tenido la idea como de combinar esa vaya esas herramientas que en la escuela nos están dando porque vaya no creo que por algo nos están dando ProTools y todo algo ha de servir y ahorita por ejemplo en ProTools ahorita que estamos en cuarentena pues he estado haciendo como algunas maquetas en ProTools con MIDI explorando y yo o sea yo voy para refuerzo y tal vez tal vez no ocupe ProTools tal vez sí no sé por algo tal vez lo están poniendo en la escuela más bien como combinar justo lo que tal vez vea en cine lo que tal vez vea en postproducción en grabación no sé a mí te dan una idea de qué habilidades tienes que de hecho estoy dudando mi gusto por el refuerzo sonoro por la producción por lo que hacemos justamente con Marcos sí es preciosa esa clase te lo juro sí no manch me duele no estar en su clase físicamente de hecho esa es como otra de las desventajas que tenemos ahorita pues yo creo que es lo que más extraño porque realmente yo amaba los miércoles simplemente por ese hecho el hecho de que sabía que tenemos cuatro horas en el estudio y estar aprendiendo sobre el estudio que se iban súper rápido se me hicieron súper pesadas aquí no ponía mucha atención o era como de necesito estar ahí o necesito conectarlo yo por favor pues eso no sólo habla bien de Marcos sino también de todo lo que les ofrece la escuela en cuestión de infraestructura en cuestión de equipo claro en cuestión de la experiencia práctica que muchas escuelas ofrecen un plan de estudios que se ve muy bonito en papel y en la práctica no corresponde a eso y en la clase particular de Marcos es justamente esa vivencia o sea esas clases vivenciales ¿no? de que los trata como producers porque todavía son como producers y algún día se van a merecer el que ya no les diga producers pero sí creo que eso habla muy bien tanto de Marcos como de la escuela sí la verdad es que sí hay bastantes clases que disfruto por ejemplo con Orlando también es una de las clases que más disfruto porque cada clase me vuela la cabeza o sea porque son fenómenos que aparentemente ya conocían ya había visto pues sí existe la luz y existe el sonido y todo pero ya estudiarlo a fondo y ver cómo sucede y desfragmentarlo matemáticamente es así está increíble luego de que empezamos también a hablar sobre cuántica todavía más más al fondo es como de que ¡pum! la cabeza sales con la cabeza explotada sales cuestionándote aún más todavía ciertas cosas y eso es algo que me gusta también mucho que cada vez que voy a sala me doy cuenta que sé menos ya que paso ahí me doy cuenta que sé menos es curioso porque siempre hablamos de cosas bien mínimas y vamos ampliando como que el tema poco a poco y empiezas así y me empieza a volar el cerebro acá bien cañón porque son cosas muy interesantes que hasta lo más sencillo hasta un audífono o cualquier cosa es muy interesante complejo interesante todo tiene su su cosa no sé cómo decirlo su manera de ser no sé pues sí y eso es parte también del crecer como profesionales que pues vas descubriendo cosas en el mundo y pues también vas madurando digo Alex les puede dar tal vez un punto de vista de alguien que no solo es alumno sino ya tiene un poquito más de madurez no solo por la edad sino también por ser papá y demás entonces eso te abre un panorama completamente diferente y es muy padre ver también que por lo menos de Alex lo que yo recuerdo es que no no me ponía excusas de que falté a la clase por tal motivo y había muchas otras excusas que hubieran podido ser válidas pero pues vaya era de los que amplía de los que entregaba resultados y hay muchos que no tienen esas otras responsabilidades como la familia y faltan a clases o viven a dos cuadras de la escuela y no llegan a tiempo saludos Ricardo me ganaste hola Ricardo pero también todo eso a final de cuentas habla de que tan profesional eres y que tan que trato puedes esperar o que podemos esperar nosotros de ustedes yo siempre les he dicho que mi calificación no es un número de que tan bueno que tan malo seas en algo sino es una tal vez una validación de que confianza tengo en este momento para recomendarte en una chamba o en un trabajo y puede ser muy bueno en ProTours bueno yo eso es algo de lo que si me gustaría hablar de que hay que ver que ya no estamos en la secundaria ya no estamos en la preparatoria y es algo de lo que muchas veces creo que no no terminamos de entender o sea entre los compañeros digo por no decir nombres que a veces no quieren entender que de aquí van a salir a un mundo profesional donde ya van a conocer personas que ya están en el medio o sea que a final te vas a topar con Tomas te vas a topar con Felipe Capilla te vas a topar con Miguel Hernández o sea te vas a topar con todos ellos Rodrigo Hernández con Salvador con ellos con este con Rodrigo con este refuerzo perdón Lomelí Quiñones Lomelí Quiñones que te vas a topar con Quiñones y que si te estás durmiendo en su clase y que si te estás durmiendo en su clase te vale dos cacahuates y al ratito te lo vas a topar ahora sí que en el mundo laboral y en el mundo profesional pues vas a ver de lo que eres capaz y de cuán comprometido puedes ser con algo si me entiendes o sea ya te estás etiquetando desde ahorita entonces te digo no es como que estemos estudiando la secundaria la prepa y pues vale madre no nos vamos a volver a ver o así pero hay mucha banda que a veces no comprende eso o sea que sí es un muy buen simulacro esto de la escuela y una universidad donde tiene maestros que ya están en el campo laboral porque pues al final de cuentas o sea te vas a topar con ellos y van a saber de lo que eres o no capaz o sea es ahorita que vas a poder hacer como tus primeros pininos para que después te puedan recomendar con alguien o te puedan decir no sabes que yo te recomiendo esto o sea yo yo sí o sea que una simple recomendación te abra las puertas pues de eso suena muy cruel pero hay mucha banda que no no capta eso todavía creo yo creo que eso es un punto clave o sea yo tal vez no puedo decir que sea rencorosa en ese sentido le trato de dar las mismas oportunidades a todos pero también tengo que decir que la gente que ya no se merece ciertas oportunidades es a la que yo no me no me inclino a recomendar en alguna chamba y habrá otros que tal vez no son tan buenos pero si cumplen y si me ganan si se ganaron la confianza y esos son a los que puedo promover perdón por interrumpir un poco nos quedan 10 minutos de los 40 que tenemos si se llegara a cortar la transmisión lo que voy a hacer es conectarme de nuevo a ustedes les mando por el whatsapp esto y si Alex te quieres conectar en el facebook les pongo todavía una leyenda con el id pero está padre la plática la perspectiva de ahora sí digamos uno o dos cuatro metros no había pensado o sea sí había pensado en terminar obviamente la universidad pero no me había puesto a pensar justo que tal vez me podía topar tanto compañeros como profesores fuera o sea ahorita tal vez estoy como cachándole y eso sucede más rápido de lo que te imagines o sea Alex ha trabajado ha visto cómo se trabaja con Miguel Hernández con Rodrigo con pues Quiñones tal vez o sea tu generación están ya trabajando ya están saliendo a hacer cosas de verdad entonces ya no es un juego por un lado ya no es un juego y por otro lado también quien demuestra que se ganó tu confianza pues es al que le vas a dar cada vez más responsabilidades y como maestros también es muy gratificante ver eso que si le puedes encomendar una chamba de a ver suéltale un fader de un concierto importante a alguien Bart Chanona por ejemplo es un ejemplo de sala de audio que pues de repente ha estado sonorizando eventos muy grandes 20 mil 30 mil 40 mil personas y pues es porque ya se ganó la confianza porque algo ha aprendido bien y habrá otros que se quedan en el camino y más adelante aprenderán pero no es ese proceso tan digamos tan fácil o que de pleno se van a terminar dedicando a otra cosa o sea digo yo he tenido pláticas con profesionales pero o sea cuando jalo por ejemplo un rodaje o algo así o sea con algunos amigos y si me dicen así como pues es que yo por ejemplo estudié cine y de los no sé 20 que éramos nada más ejercemos 5 o sea los demás se dedicaron a algo totalmente diferente y teniendo en cuenta que terminaron la carrera o sea deja tú los que se salieron a media carrera los que sí la terminaron pero realmente se terminaron dedicando a otra cosa porque pues a lo largo ven que no es a lo que ellos se querían dedicar o no eran o van más por el dinero o algo por el estilo o sea siempre está eso que triste pues también es decisión de cada quien o sea o sea tal vez que bueno que se dieron cuenta de que tal vez no son para eso igual y se dedican a otras cosas que de verdad les apasione porque creo que pues si no tienes pasión también pues pues para qué lo haces claro la pasión es lo que nos mueve y si no hay es como si llegando hubieras trayendo tu carro sin gasolina todo el tiempo para que lo llevas con el motor o sea son muchas cosas muy chido tu carro pero no se mueve exacto te sirve traer un Ferrari si lo tienes que estar dejando guardado porque no le puedes echar gasolina deja la quiebra ¿no? claro yo tengo una duda Alejandro yo quiero escuchar más tu experiencia cómo ha sido para ti ahorita las clases en línea pues no hemos tenido ahora sí que mucha experiencia nada más hemos tenido hasta ahorita dos clases me parece en línea y fueron hasta ahorita han sido así como para presentar la clase y cómo se va a trabajar y este rollo pero este digo la suerte es que tenemos hasta ahorita ya no muchas clases prácticas lo que les comentaba de la clase mezcla en 5.1 es este va a ser la primera clase que vamos a tener porque todavía hasta esta semana pasada habíamos tenido todavía la clase normal ahora sí va a ser la falla va a ser que cómo tomas una clase mezcla 5.1 donde vamos a manejar la euphonic 5 si no vamos a poder estar ahí si no vamos a poder ver los procesos si no vamos a poder escuchar como si mandas uno a los canales traseros o sea ahí sí va a ser la experiencia completa fíjate que se me ocurre tal vez no es lo ideal pero se me ocurre tal vez generar un bounce y ese bounce mandarlo a un home theater y poderlo experimentar también digo hay muchas variantes que son complicadas pero también me sorprendió y eso es algo que no me esperaba ni de chiste ayer que tuve 8 horas de clase todas las clases todos los alumnos asistieron tal vez fue la primera experiencia y tal vez no se vuelva a repetir no lo sé pero eso en presencial nunca sucede siempre falta alguien es que la ventaja pues es que pues tienes una clase te cuesta levantarte y abrir tu computadora y tomar la clase desde ahí yo creo que también habla mucho el interés de los alumnos sí pero hay un grupo que en presencial se molestan mucho entre ellos se dan de zap se gritonean y demás y en virtual no podían hacer eso y la clase fue muy diferente la dinámica fue totalmente diferente entonces estuvo cool también vivir eso oye tengo una duda Alejandro igual y se sale un poco del tema pero en tu grupo igual está ese ambiente pesado a veces entre los alumnos no no que crees que a diferencia de muchos bueno hemos visto que algunos que algunos grupos la neta sí es así como que no sé si no se llevan o que el ambiente de verdad está medio denso en el de nosotros incluso cuando estamos juntos los tres ingenierías está ligero o sea hay a lo mejor alguno que otro que no se habla con un otro güey o que tiene algún problema por ahí o que tuvo algún problema por ahí no sé si lo está viendo ese güey pero realmente no o sea algo así como que el ambiente denso no al principio incluso jalaban todos más así como a salir después de clases y eso o sea estaba estaba ligero y ahorita ya los que estamos ajá ya los que estamos así ya separados por ingenierías también creo que nos llevamos nos llevamos bien por lo menos yo en posproducción siento que el ambiente es este pues es llevadero o sea está chido hasta ahorita no tenemos ningún tal creo que es como nuestra forma de llevarnos a veces si es un poco pesada no creo que no creo que sea algo personal o sea la cosa es que como maestro nunca sabes y creo que también nos damos cuenta cuando ya a parar o sea ya dice dice Moctezuma que todos nos llevamos bien si la cosa es que como maestro a veces no sabes si es o sea tengo un grupo en el que no sé si es broma o no o sea ya no sé si se llevan bien o si se quieren agarrar a golpes está cañón porque también a veces no sabes intervenir si darles el avión si reportar no reportar es un tema delicado que que pues no siempre sucede dice David Roland que somos chidos si yo creo que si es un buen grupo yo tenía pensando eso porque como sabes tú o un profesor como sabe cuando se están llevando bien o cuando se están llevando mal no lo sé justo cuando es un grupo bueno no lo sé a veces son clanes o son como pandillitas que es una pandilla de un lado otra pandilla del otro y a veces ha habido incluso necesidad de separar a los grupos porque de plano no se llevan es bien complicado o a veces rencillas entre grupos de poder o el bully de este lado o el líder el macho alfa es muy complicado muy complicado porque a veces no sabes hasta dónde respetar y hasta dónde intervenir y pues sí no es a nosotros nos tocó saber o sea de un cuatri más abajo que nosotros que eran digo y de de boca de un par de maestros que eran muy nefastos pero en el sentido creo que eran así como de vale madres y como que no les interesaba la clase o que incluso se llegaban a robar así como las plumas y los plumones o un pedazo o sea pero no sé si tanto entre ellos sino que eran así como de me vale madres tu clase y yo estoy acá el riesgo de eso es que justamente se pueden volver chismes de vecindad y yo creo que todos los grupos y los veces de fuera podrían parecer eso y por ejemplo bueno eso no lo dijeron te digo de un profesor claro la cosa es que cuando ya coincide y es la opinión de muchos profesores o de muchos alumnos entonces ya ahí hay que intervenir y creo que Salvador y la escuela es como suficientemente sagaz como para saber en qué casos es intervenir y en qué casos pero cada grupo es diferente y eso es lo padre eso es lo padre de las clases presenciales que cada grupo es diferente y no lo puedes anticipar o hay grupos que dices este grupo está padrísimo por ejemplo Luis tú que estabas en Sabatino tu grupo de Sabatino estaba increíble pero así como tú te saliste y te pasaste a la ingeniería hubo otros y terminaron tres creo titulándose como cuatro creo nada más que de hecho con alguno de ellos tengo comunicación que es con este Manuel Jorge y creo que ya Marina y esta Yuri era un grupo padrísimo cuando estaban en grupo grande y se fue haciendo más chiquito y sigue siendo un grupo muy padre de lo que fue en sala de audio pero cambia la dinámica por supuesto oigan estamos aproximando a los 40 minutos no sé qué va a pasar ya tengo 40 minutos de transmisión si esto se corta por alguna razón ahorita les pongo la liga nueva y aprovecho para explicar cómo hacer el enlace vamos a ver qué pasa porque creo que no habíamos llegado a este punto o menos en esa plataforma y pues bueno en el caso de sala de audio pues obviamente son meetings ilimitados esta es mi cuenta personal entonces se supone que son 40 minutos tengo entendido que el director de Zoom quitó esa restricción ahorita con lo del COVID pero no estoy seguro entonces a ver nos dejaremos sorprender a ver qué pasa faltan 10 segundos para eso creo pues no sé creo que cada generación tiene lo suyo cada grupo tiene lo suyo incluso este grupo disruptivo que presencial es un relajo a veces no me dio ningún problema en la clase virtual es más hasta me gustó la clase me gustó más que las otras pensé que nunca iba a decir algo así pero es interesante como una dinámica de grupo presencial se vuelve muy diferente cuando es grupo virtual y yo en mi caso es al revés creo que creí decir que extrañaría la escuela igual yo y en este caso es como de rayos yo no quería dejar de ir a la escuela o sea ¿por qué ahora? ¿por qué ahora? ¿por qué esto no pasó cuando iban sexto en la secundaria cuando así de plano había días que no quisiera ir a la escuela incluso hasta la prepa mi secundaria fue horrible al menos a mí no me gustó incluso en la prepa pues ahí tienes a Alfredo que el Zoom le arruinó su infancia ¿no es cierto? ¿verdad? Alfredo tú decías que el Zoom como que no te latió en la secundaria pero incluso pues está chido eso la gran ventaja es esa bueno pues efectivamente se cortó la el meeting vamos a empezar otro otro cuartito aquí de reunión estoy conectándome de nuevo y voy a abrir también esta esta sección voy a copiar la invitación y voy a abrir el WhatsApp para mandarle a estos compadres para mandarle a ellos el enlace denme un segundito aquí estamos WhatsApp y pues bueno esto sucede cuando tienes una cuenta de Zoom sin embargo la experiencia es muy buena la experiencia hasta ahora ha sido bastante buena y déjenme pasar aquí a esta otra pantalla en lo que abre el WhatsApp y les mando el código de hecho voy a tener que quitar esta plequita esto está abriendo no quiere abrir igual lo puedo mandar por el celular mientras les dicto también a todos los que están escuchando les voy a dictar aquí el el código ya abrió el WhatsApp voy a pegar esto acá y voy a copiar los datos de la sesión y los voy a poner aquí en la plequita que teníamos hace rato para que los puedan ver y mientras que se vayan conectando ya está Alfredo conectándose que onda aquí estoy si ya estamos de regreso pues si efectivamente se cortó así abruptamente ni avisó ni nada falso no no y digo está bien que padre que la plataforma sea gratuita en estas circunstancias pero también digamos no tiene por qué ser gratis toda la vida claro y la consigna era si eres una alguna escuela o alguien que está educando por supuesto que vale la pena que sea gratuito les voy a poner aquí en la pantalla el meeting es el 290 417 051 y ahí también viene el password por si alguien se quiere conectar y voy a pasarme aquí les quiero mostrar otras funcionalidades aprovechando a ver si se vuelve a conectar Alejandro pero voy a mostrarles que se puede compartir mi pantalla o incluso aquí puedo compartir una especie de pizarra virtual electrónica en la que puedo hacer garabatos o con diferentes plumones y con diferentes colorcitos vamos a poner aquí una carita feliz una sonrecita porque es el podcast feliz entonces así es ahí tenemos una forma de anotar y hace rato también les mostré a este a Alfredo a Luis y a y a Arturo que podemos ellos pueden controlar mi computadora entonces eso es lo que les quiero mostrar ahorita voy a abrir alguna carpeta aquí vamos a abrir por ejemplo en músicas de Creative Commons sale ahí tengo una carpeta de música Creative Commons y le voy a ceder en este momento el control a Luis ok estás en una compu o estás en si estoy en mi compu a ver veamos entonces se supone que ya te cedí control y en este momento tú deberías poder mover el mouse de mi pantalla ok ahí estás ajá qué pasa si le das barra espaciadora o doble clic le di doble clic doble clic entonces seguramente se abre iTunes y probablemente escuchemos una rolita ahorita en iTunes a ver si no está muy fuerte el volumen oh demonios entonces por ejemplo aquí yo le puedo bajar el volumen un poquitito ya se viene Alejandro de nuevo pero eso se puede hacer remoto y de la misma forma podríamos cambiar aquí que quien controle sea Arturo vas a ver si puedes cerrar esta ventana o esta esta ventana que abrí pues no justo ahorita estoy ahí ya se está moviendo entonces tiene latencia por supuesto sí claro pero esto se puede hacer ¿la cierra? se puede sí cierra esto se puede hacer desde un iPad o desde un teléfono celular entonces justo ayer con los alumnos de Pro Tools de 101 lo que hice era abrir una sesión y de repente algunos de ellos tenían que interactuar y tenían que presionar cosas a ver si pueden hacer garabatos y si Whatsapp está en la otra pantalla los engañes esa puede ser una herramienta muy peligrosa exactamente de hecho es tan peligrosa que quiero que anoten cosas aquí no hagan cosas muy muy groseras pero pueden hacer anotaciones en la pantalla esto es un programa familiar y cristiano hay que controlarlo entonces por ejemplo si supongamos que tengo abierto esto de acá ustedes pueden hacer anotaciones desde su pantalla supongo que los tres pueden hacer anotaciones sí, sí se puede a ver, inténtenle anotar un texto no sé si se llega a ver en la transmisión pero el borde de mi pantalla tiene un filito verde eso significa que alguien está controlando mi pantalla y todo esto que ustedes están haciendo se pone encima de mi pantalla eso quiere decir que si yo muevo la ventana que tengo aquí no afecta lo que ustedes han dibujado ok lávense las manos en todo momento amigos miren esto si lo muevo lo que pusieron de lavarse las manos es una pleca que está encima de encima de la pantalla es como una transparencia y desde aquí yo puedo guardarla puedo salvarla puedo hacer varias cosas de hecho déjenme ver si esto lo puedo pasar para arriba aquí puse este menú hacia arriba entonces aquí puedo grabar incluso yo podría grabar esta conversación no lo estoy haciendo porque estamos transmitiendo en Facebook pero podría grabar esta conversación y tenerla como referencia para los alumnos que tal vez no pudieron asistir a la clase puedo ocultar el menú de aquí arriba también puedo anotar y puedo hacer otras cosas entonces está súper cool y les quiero mostrar otra cosa hace rato de burro le di en end meeting y cerré la al principio cerré la es cierto cerré la transmisión bueno no sé si quiero hacer eso pero puedes usar tu teléfono celular para usarlo como cámara hay una aplicación que se llama solo cam que te permite ver solo la pantalla bueno la digamos que solo lo que está viendo la cámara y si tú tienes conectado un ipad o un un iphone puedes compartir la pantalla de ese dispositivo entonces está súper cool que puedas ver cosas de un dispositivo externo entonces voy a intentar conectar el teléfono nada más a ver si no se corta la transmisión de facebook me voy a balconar ahorita un segundito voy a darle solo cam exactamente entonces por ejemplo además de compartir la pantalla yo podría compartir el iphone puede ser que se haya ido el audio un ratito pero parece que ya regresó entonces voy a compartir el iphone estoy viendo aquí en la transmisión que no se nos vaya el audio ustedes ahí supongo que ya están viendo un recuadro con el teléfono así es entonces así es si me muevo hacia otras pantallas por aquí debo tener el solo cam hay mucha latencia pero si vaya es por todo lo que estamos haciendo normalmente no sería todo esto voy a activar ahorita el solo cam un segundito la app de solo cam básicamente lo que hace es prender la cámara y la cámara te muestra lo que está viendo entonces ok a ver si no los mareo mucho pero esto es lo que está viendo la camarita del teléfono entonces justo Sabo me preguntaba oye que webcam me recomiendas porque hay que comprar una para sala de audio para que Marcos pudiera dar sus clases tu teléfono yo le sugerí mira si quieren comprar la webcam les recomiendo la Logitech la C920 o la 651 o alguna otra pero si tienen algún dispositivo que no estén usando lo pueden conectar vía cable y pues listo o sea la verdad es que también es una herramienta muy padre que se puede llegar a usar para este tipo de casos entonces voy a detener aquí la la grabación de el compartir pantalla pues no sé le sirvió hablar con Alex que ya no se conectó si la verdad es que ya también estoy más seguro también de lo que quiero y sobre todo tener una idea de qué es lo que posiblemente pase una vez saliendo de sala ¿han visto lo de las reacciones aquí abajito en su menú? sí ¿sí las han usado? sí de hecho muy seguido nos lo piden para levantar la mano exacto o decir si alguien entendió levante la manita estuviste bien en una pregunta o algo tuvimos una una clase bastante interesante con Sam de entrenamiento auditivo ajá ahí la utilizamos bastante las reacciones sí de reacciones y también esa clase estuvo muy padre y también se me fue de volada sí se me fue muy de volada porque justamente comenzamos a escuchar las frecuencias y a tener como cierta relación en ellas cómo sacaban las octavas en cuanto a hertz es el doble exacto sí pero también están como los que redondearon esas frecuencias y íbamos aplicando también compresión en algunas rolas y ver cuánto de cuánto cuánto de compresión le hicieron exacto eso estuvo más complicado sí sí pero estuvo muy chido estuvo muy padre yo creo que esa estuvo como como vi a la ventaja porque como tenemos los audífonos pues vaya estabas como más concentrado en el sonido exacto otra cosa interesante que mencionabas lo de escuchar música mientras estabas en un en una clase virtual eso en presencial es casi imposible hacerlo si trajeras los audífonos como que llamas muchísimo la atención haciendo eso sin embargo en una clase virtual estás poniendo atención por eso traes los audífonos exacto sí y el vaya el volumen está súper bajito qué tan cierto es eso de que supuestamente la música clásica y todo eso te ayuda a la concentración es cierto tú que lo has experimentado ahorita no yo pues yo creo que no no del todo yo creo que no yo yo también ahorita no estoy escuchando música clásica estoy escuchando una ronda que se llama King Princess ok digo lo que sí he experimentado y creo que funciona son los tonos binaurales hay unas apps que puedes usar tonos binaurales para oír dos cosas diferentes en cada audífono y como que las ondas cerebrales empiezan a oscilar en ciertas frecuencias alfa, beta y demás entonces puedes llegar hay unas apps como para echarte una siesta una power nap y yo no creía en estas cosas pero te pones audífonos te pones unos tonitos binaurales y te quedas jetón pero riquísimo y hasta le puedes poner quieres que sean 15 minutos 40 minutos 35 minutos y te quedas pero perdido dormido y al tiempo que te dice la aplicación te despiertas como si nada es una cosa muy inclusive no sé si han probado algo tengo que probar eso los famosos solfigios si claro eso es también a veces en mi caso me ha funcionado también un ejercicio muy bizarro que me tocó hacer con hace muchos años yo tocaba flauta transversa y el maestro y yo lo que hacían era poner la misma nota pero desafinar un poquito cada una de las dos flautas y se generaba un tercer tono cuando tienes dos o tres hertz de diferencia se genera una oscilación que ustedes saben porque se percibe pero se genera con un sonido de un instrumento real entonces también eso estuvo muy loco y se supone que el cerebro digamos si estás en 4 hertz o en 7 hertz o en 8 hertz se dan ciertos ciertos estados de ánimo o ciertas sensaciones de náusea o lo que sea en las películas se usaba mucho en Indiana Jones por ejemplo la escena esta donde baja la esfera esta gigantesca dicen que se metieron combinaciones de frecuencias que en aquel entonces no había un subwoofer entonces podías meter combinaciones de frecuencias que generan 8 hertz o 12 hertz o 14 hertz y eso te hacía sentir como asco este náuseas etcétera porque estabas percibiendo una frecuencia que no se podía reproducir con el sistema de audio entonces hay muchas cosas interesantes pero si busquen Alfredo búscate lo que son pues bits binaurales y hay muchísima información ahora que mencionas eso me hizo recordar unos audífonos no sé si los conozcan creo que se llaman los Halo Sport y este no son como tal audífonos supuestamente en esta parte te mandan vibraciones electroshocks electroshocks que supuestamente estimulaban cierta parte del cerebro para que tú te concentraras y era específicamente más inclinado hacia deportistas hasta que un músico un pianista se le ocurrió usarlo y supuestamente no sé si hay alguien que me desmienta tal vez esto o que lo afirme este tenía una mejor técnica en menos tiempo pero había una desventaja si tú aprendías algo mal con algún alguna técnica mal también se te quedaba muy impregna en tu cerebro y era muy difícil yo creo que lo vi se supone que que pudieras volver a desaprender algo estimula tu ¿cómo se le llama? la memoria muscular ¿no? ajá y aparte el óvulo frontal no sé qué parte del cerebro no me acuerdo o sea no soy psicólogo aquí les puse les puse esta app la que yo tengo es esta que se llama brainwave la que está aquí arriba ok brainwave ah ya la vi ya la vi brainwave ajá ajá le estoy dando tap para abrirla y pues no los voy a poner aquí sonidos no se van a quedar dormidos pero tienes tienes como diferentes programas que puedes poner por ejemplo alfa relaxation yoga meditation tienes aquí como una especie de échate un cafecito un morning coffee un espresso shot y puedes definir cuántos minutos quieres escucharlos y pues cuando suena esto solo funciona con audífonos y pero a ver no sé si se llega a escuchar ahorita algo le di playback no verdad no se escucha nada creo que no creo que no no bueno es que estoy queriendo hacer muchas cosas ahí de repente si se escuchó algo pero a ver si no está demasiado fuerte escuché como un arpegio a ver vamos a ya le di playback me voy a esperar unos segunditos ok a ver si de casualidad se escucha algo aparecen muchas si 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 escuchan algo ahí escucha algo escucha un poquito bueno se escuchaba como un sonido de agua y unas frecuencias medio raras ajá ajá no está como muy pesado para hacer esto al mismo tiempo pero bueno hay muchísimas aplicaciones que te permiten por lo menos concentrarte un rato hay unos específicos para leer para concentrarte y demás yo la verdad es que no creía en estas cosas así como no creía en esta onda de los 528 hertz dicen que las gallinas que escuchan música afinada quienes 28 hertz ponen huevos felices y cosas de esas y que que si las vaquitas que escuchan frecuencias de tal hay teorías de conspiración supuestamente de que en la música pop se utilizan ciertas frecuencias que es lo que obliga a la gente a que se les quede más pegadas o sea ya sabes ese tipo de cosas Alex se disculpa dice que se le acabó la pila pero que sigue ahí al pendiente no te preocupes Alex fue fue muy padre que entrara y también esta parte un poquito más espontánea me gusta que que se dé si claro pues no se le seguimos divagando o vamos cerrando tema o que hacemos pues no se que ya estamos llegando a la hora de transmisión es hora de ir cerrando porque va a quedar también muy largo el podcast y no creo que alguien realmente quiera chutarse los dos así si va a haber gente claro pero no creo que todos un poquito más que nada quiero como que volver a lo que era el motivo de este podcast hablar un poco sobre nuestra experiencia como ha sido online que creo que ya hablamos bastante sobre ello pero también me gustaría dar como un pequeño mensajito para toda la gente que está allá afuera viéndonos y pues es decirles que se tomen esto en serio la verdad esto es más serio de lo que creíamos y creo que por lo mismo de que no hemos vivido como en otros países esa situación por eso lo tomamos tan a la ligera pero creo que sí es hora de que empecemos ya concientizarnos un poquito más al respecto esto es como una señal que nos está dando el mundo para decirnos es hora de cambiar las cosas hay que cambiarlas si esto no cambia créeme que estamos jodidos jodidísimos porque ahora es cuando más deberíamos de poner seriedad unirnos más que nada y empezar a ver alternativas nuevas como esto en este caso implementar clases online y todas las ventajas que involucra el avance de la tecnología que yo en algún momento y sé que va a pasar dejaremos de usar el papel para empezar a hacer todo electrónico me consta pero aún estamos listos pero sí creo que es momento de empezar a ver un poquito más hacia el futuro y pensar en qué mundo estamos dejando es un poquito más que nada lo que yo quería hablar el día de hoy es una situación un poco complicada vaya sobre todo aquí en México que mucha gente pues vive al día ¿no? o sea no pueden darse no se dan ese lujo de quedarse en sus casas y comprar bastante comida por tantos días porque realmente no les alcanza ¿no? o sea yo conozco gente que trabaja conmigo trabaja en una tienda de instrumentos incluso familiares nuestros exacto o sea realmente dependen de ese sueldo y muchas veces tienen dos trabajos extra de que muchos van a tocar muchos son músicos o muchos realizan otras cosas o muchos entonces no pueden ¿no? o sea he platicado con un un amigo de mi trabajo y me dice o sea cancelaron tres este tres tocadas que yo tenía y mínimo son tres mil pesos extra al mes que vaya me viene entonces sí o sea es una situación bastante complicada sí es fácil decir no quédense sus casas pero para muchos realmente no lo es muchos trabajos realmente necesitan de una presencia ¿no? y muchos jefes o muchos patrones de mente cerrado que lo ven de una manera tan fácil porque pues ellos no son del problema realmente pues no pueden decirte ah sí adelante ve a tu casa no es tan sencillo no sí claro no sabría yo más bien creo que lo diría a muchos jóvenes porque al menos en mi caso lo que les decía hace rato te das cuenta que a muchos les dijeron no pues es cuarentena y vayan y guárdense en sus casas sí me parece que les dijeron les adelantamos vacaciones vacaciones váyanse de fiestas conciertos fiestas vacaciones también está chido ¿no? o sea nosotros que nos gusta justo la parte de la música y el audio y todo eso pues sí pero por más que te guste yo creo que la salud a veces pues sí o sea de eso a quedarte muchos días o incluso afectar a terceros deja un poco de eso o sea si lo pensamos de esta manera el hecho de que hayan hecho cuarentena no es tanto para bueno sí es para evitar que se empiece a propagar pero pensémoslo un poco más allá yo veía en la mañana un video realmente por qué dicen que hacen eso y es por el hecho de que pues una cura como tal no hay y entonces si siguen aumentando y aumentando más los casos lo que va a pasar es que va a ocurrir una negligencia médica porque no va a haber lugares donde meter tanta gente no vamos a poder atender tanta gente y no va a haber una cura como tal nos pregunta Alex más que nada nos pregunta Alex que si conocemos a alguien que tenga COVID no yo todavía no conozco a nadie pero o sea quiero quiero ponerse en contexto yo yo ya no tengo ya no tengo a ninguno de mis abuelos pero por el otro día vi un un comentario en redes sociales que sí me llegó es pues el abuelo que le dice al nieto mira nosotros nos pidieron ir a la guerra y no sabíamos si íbamos a regresar ustedes lo único que le estamos pidiendo es que se queden en casa y a veces no medimos las consecuencias de nuestros actos es difícil es aburrido es difícil estar encerrado tanto tiempo a veces convivir con la familia y tal vez esa parte no es tan divertida pero es lo único que se les pide es que se queden en casa precisamente para lo que dice Arturo de que no se dé una subida tremenda en cuestiones de atención en hospitales en otros lados y creo que si no somos capaces de atender esas instrucciones tan sencillas pues estamos fritos y sí lo tengo que decir muy fríamente si no somos capaces de hacer eso creo que no merecemos tampoco evolucionar como especie y pues son llamadas de atención fuertes que pues ustedes tal vez lo ven muy diferente que yo por la edad pero si yo a mi edad ya lo veo un poquito diferente en el aspecto que si me lo tomo más en serio porque pues si quiero seguir aquí si quiero seguir disfrutando de las cosas que tenemos y si nos vamos a estar cerrados un mes es un mes que no nos quita nada y podemos aprender y crecer muchas cosas y si nos quedamos sin dinero bueno encontraremos alguna manera de truequear servicios o lo que sea eso se resuelve pero una pandemia de estos niveles no se resuelve y por supuesto hay teorías de conspiración y lo que sea pero pero mi reflexión es esa o sea si nuestros abuelitos fueron a la guerra y tal vez no regresaban pues a nosotros lo único que se nos pide es que nos quedemos en casa unos días y lávense las manos lávense las manos no saluden de mano no de besos si tienen parejas pues ni modo aguántense los besos somos un mes ni peso pero sí 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 o sea piensen en ustedes ahorita son ustedes somos nosotros y nosotros somos el futuro de este mundo así que hay que echar riendas hacia adelante demostrar que realmente vale la pena estar en este mundo dice Alex que sí por cierto que comienza el trueque pues sí o sea realmente o sea en la guerra mis abuelitos me contaban cosas de pues hubo una época en Alemania en donde no había comida o sea el problema no era que no hubiera trabajo es que no había comida entonces cualquier cosa que pudieras obtener cáscaras de una papa legumbres cualquier cosa era suficiente como para alimentar una familia y todos compartían y creo que también es una buena oportunidad como para ver qué podemos hacer sin pensar en el dinero creo que si seguimos con actitud de servicio las cosas van a resolverse y también también creo perdón creo que si hay que exponer las cosas que están haciendo mal yo últimamente he puesto mucho más cosas confrontando mis opiniones de lo que pienso el presidente y también creo que es importante hacerlo con todo lo que la gente pueda pensar de si soy fifí o no eso me vale un cacahuate lo que piense la gente también tenemos que decir las cosas como son y sí claro ya lo dije ya me siento mejor ahorita mismo debe de haber gente ahí viendo la transmisión y me desuscribo de este canal háganlo desuscribanse una vez no nos interesa ni modo opinión de mi abuelito de mi abuelito AMLO ni modo opiniones hay muchas no y si te parece pues qué bien si no pues no lo escuches no lo veas punto exacto Alfredo alguna reflexión final así muy profunda pues a ver ya que andamos ya que andamos conectados pues básicamente como dicen lo único que se nos está pidiendo es quedarnos en nuestras casas lo único que tenemos que hacer ahora sí que lo más fácil que podría ser quedarte en casa sin hacer más tus labores ahí básicamente no este no me imagino cómo la están pasando en otros países y las medidas que toman más profesionales puedes decir porque siento también como que nuestro gobierno la toma muy súper muy a la ligera algo que no estoy de acuerdo y también se inventan muchos rumores en redes sociales entonces una recomendación que yo daría es descansen de redes sociales un rato no se involucren en eso lean libros no se pónganse a componer música jueguen jueguitos de video aprovechen todo ese tiempo que tienen y vaya no hay que chillar porque no podemos salir de la casa al contrario creo que es una oportunidad para descubrir para aburrirnos incluso el otro ya puse un post en facebook de que es necesario aburrirnos y saber cómo sentirnos cuando estamos aburridos cuenta para niños y para adultos ya no sabemos aburrirnos queremos estar ocupados todo el tiempo y creo que ya es una enfermedad mental el estar tanto tiempo metido en redes sociales estar metido en lo que está sucediendo en el mundo que luego son más chismes que otra cosa si mucha gente como que le tiene pánico a eso la soledad estar solos o encerrados en este caso exacto yo estoy muy acostumbrado pero hay gente que piensa que por el simple hecho de estar solos ya es una persona que va a estar solitaria toda su vida o X cosas creo que más bien le han dado muy mala fama a la soledad la soledad es muy buena en mi experiencia en la soledad fue donde encontré muchas respuestas que curiosamente reflexión son respuestas que te das tú mismo va y así me estuvo leyendo muchas cosas en ese momento y como que vas armando ahí rompecabezas entre todas las conclusiones que vas sacando y eso hasta cierto punto te lleva a la felicidad ¿sabes? si no voy a decir que soy la persona más feliz del mundo porque pues tengo mis altibajos como todo el mundo claro pero realmente me siento muy tranquilo y estar bien contigo mismo sí claro y pues precisamente creo que la gente podría utilizar este tiempo para eso para darse un tiempo para ellos mismos para escucharse a esos mismos y cultivarse a ellos mismos quería preguntarle a Luis ya recibiste tu libro ya fuiste por el libro de Homo Deus sí de hecho lo estoy leyendo también he tenido bastante tiempo de leerlo lo tienes ahí a la mano no verdad sí lo tengo aquí es que yo no lo tengo aquí en el estudio pero es de esos libros que yo ya había leído lo estoy releyendo y me hizo pensar completamente diferente o sea este libro adquirió un significado diferente ahorita con esta situación del coronavirus justo al inicio del libro habla de las pandemias de cómo han pues sí evolucionado pero también va de la mano mucho con la evolución de la tecnología la ciencia la medicina totalmente entonces sí plantea bastantes cosas interesantes a veces da miedo es un libro muy bueno y conforme vayas avanzando te va a dar todavía más miedo es el libro de Homo Deus de Yuval Noah Harari que tiene otros libros Homo Sapiens y demás Homo Sapiens entonces ese es el libro esa es mi recomendación de esta semana y pues bueno ya casi se nos acaba el tiempo de la transmisión voy a cortar la transmisión del Facebook me va a quedar con ustedes unos minutitos más pero les agradezco a todos que nos siguieron que padre estuvo hoy que se integró también Alejandro gran experiencia gracias chicos nos vemos la próxima semana y lávense las manos lávense las manos cuídense mucho pónganse su eterna no vas a ver nadie por favor de verdad estornuden así no les cuesta mucho de verdad y si van a salir no dejen salir a sus abuelos a comprar exactamente si todavía tienen abuelitos no los dejen salir entonces chicos gracias cuídense gracias adiós bye bye